Hoy quiero compartirles la historia de una canción escrita por Carole King y que llegó a conquistar las 100 más populares de Estados Unidos el 31 de julio de 1971, pero en la voz de James Taylor. Esta es la historia de You Got a Friend. El 31 de julio de 1971 la canción You Got a Friend con James Taylor fue primer lugar de la semana. La historia detrás de la canción es especial porque esta misma canción aparece en el larga duración de Carole King que se llama Tapestry. James Taylor la incluyó en su LP Must Lies Limb, pero la historia de la canción es especial porque Carole King en una oportunidad escuchó una canción de su amigo James Taylor que se llama Fire and Rain. Esta canción de James Taylor habla de días donde no pudo encontrar un amigo días de soledad. De ahí parte una inspiración para que Carole escriba la canción You Got a Friend. Dice que preconcebidamente ella no pensó en James Taylor, sino en el contenido de su canción. Johnny Mitchell, amiga de James Taylor y amiga también de Carole King, participa en las dos versiones de la canción. En la versión de James Taylor y en la versión de Carole King. En una hace coros y en la otra participa con guitarra acústica. No hay que olvidar que Chris Christopherson, Carole King, James Taylor, Johnny Mitchell, Crosby, Steele, Nash, Ian y Bob Dylan eran parte de aquel gran movimiento del soul folk rock de los años 60 y 70. Por tal motivo, había una camaradería implícita en las composiciones, en los conciertos y en las reuniones de amigos. Johnny Mitchell participa en la canción de James Taylor y también, como dije, en la de Carole King. La canción le gustó tanto a James Taylor que la ofreció también a una compañera de catálogo Apple en Londres. Sin embargo, ella rechazó la canción porque le parecía aburrida, muy lenta, muy soft. Años después, diría que se arrepintió por no haberla grabado porque es una canción que era un éxito desde el mismo momento en que Carole King la escribió. De hecho, Carole King escribió una serie de canciones que se convirtieron en clásico como parte del contenido de su ya legendario Tapestry que tiene más de 50 años y ha sido catalogado uno de los mejores discos acústicos en la composición de Carole King.